Y salve bienvenidos nenes y nenas a este nuevo video para el canal Yo soy Kink y pues nada a darle con la intro Pero antes de darle con la intro no olvides dejar tu hermoso like Tu preciado suscripción si eres nuevo por el canal Ya que hago directos todos los días y pues no subo muchos videos Así que pues nada a darle con la intro Ey 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 pero espera un momento ¿Quieres saber como poder tralear a tus amigos? ¿Quieres saber como engañar a los niños menores? ¿Quieres saber como hacer que la gente piense que Roblox esta fallando? ¿Quieres ser un buen troleador en todo Roblox? Pues aquí quédate en este video y te voy a mostrar como poder trolear a tus amigos A la gente que no conoces, a los niños chiquitos E incluso molestar a otra gente que tiene pareja en Roblox No me refiero a mi, me refiero a los demás, a los Odds Pero no veré en eso Así que quédate a este video y pues no olvides dejar tu preciado like Tu hermosa suscripción para apoyar este video y seguir creciendo día 3 día Ya que nos estamos acercando a la meta de 3000 suscriptores Y pues nada chicos, a darle ahora si con la intro Les ha hablado King y nos vemos a continuación Advertencia En este video no vamos a descargar nada, ningún tipo de hacks, ni exploits, ni scripts Así que pues bueno chicos, no se espanten No vamos a descargar nada de eso No va a perjudicar su cuenta este truco que va a hacer para trolear a la gente No vamos a hacer que arriesguemos nuestra cuenta Simplemente va a ser un truco que se hace en Roblox Así que pues bueno chicos, a darle con el video No olvides dejar tu like Y pues bueno chicos, comencemos con este video tutorial A darle inicio A inicio a este tutorial Este, como están viendo el título Hoy vamos a hacer el chat invisible De hecho ya hay personas que ya saben hacer este chat invisible Ya saben Y pues a la vez se engañan a la gente Y hacen creer que Roblox está fallando Pero en realidad no Así que pues hoy les voy a traer como hacer este chat invisible Nada más vamos a hacer Tres sencillos pasos Tres hermosos sencillos pasos Y pues nada Vamos a darle A darle con esto Que sería este tutorial Así que pues vamos a darle Vamos a escoger cualquier juego Cualquier juego Les advierto Cualquier juego va a servir este truco Para que puedan trolear gente Para que puedan hacer Que si está fallando su internet O está fallando Roblox O están hackeando Roblox Cualquier tipo de cosas Así que pues vamos a meternos A cualquier juego que ustedes quieran Por ejemplo yo voy a meter a Pues no sé De hecho ignore Que no me está cargando el internet No sé por qué no me está cargando nada Así que pues vamos a ignorar esto Vamos a meternos a cualquier juego Cualquier juego No sé cual juego podría ser Un juego que digas Uy este juego Sirve Sería de una forma Para trolear gente Para espantar Pues de hecho este truco Nada más lo usado En Natural Disaster Vamos a meternos A lo que sería Natural Si vamos a meternos A lo que sería Natural Y pues vamos a empezar Con este Regresamos Después que haya Metido a este juego Shalala 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 Bueno chicos Ya que nos hayamos metido Al juego Como yo les dije Me iba a meter a Natural Ya que estamos en Natural Vamos a hacer Lo que sería A continuación Nada más son Tres sencillos pasos Ya hicimos el primer paso Así que vamos a hacer Ahora El Y nada más Segundo paso Hola Pauso tantito este video Para recordarte Que puedes suscribirte Al canal Gracias Sigue disfrutando Del video Bye Segundo paso Vamos a abrir Pasar al segundo paso Perdón Estoy muy wey Lo sé Estoy muy wey Mano Tú estás pendejo Que hijo Vamos a abrir El chat de Roblox Vamos a escribir En el chat de Roblox Nada más Y nada menos A pasar Al tercer paso Y una vez que hayamos Hecho El segundo paso De abrir el chat de Roblox Vamos a escribir Solo más Una O dos veces espacio Una Dos No sé por qué apareció Muchas veces el espacio No tiene que darle Ni cuatro Ni seis veces Solo funciona Si Hacen el espacio Una O dos Vamos a darle A enviar Una vez que ya Lo hayamos enviado Como están viendo Este Se pone el chat invisible Van a empezar a trollear A la gente La van a trollear Van a decir Está fallando Roblox Está fallando La verdad Este truco Alguna gente Ya lo sabe Puede que algunos No lo sepan Así que Pues vamos a escribir Varias veces Espacio Como están viendo Mi novia Está escribiendo Espacio Y pues así Se hace El chat invisible Nada más Y nada menos Así se hace Chicos Vamos a hacerlo Otra vez Para espantar A la gente Así lo vamos A estar haciendo Constantemente Hasta que Las personas Se espanten Ahí está Chicos Se vuelve a enviar Chat invisible Boom Se logra Chat invisible Ahí está Empieza la gente Ay que está pasando Está fallando Roblox Este truco Lo pueden hacer Con sus amigos O simplemente Solo O cuando Roblox Literal Si esté fallando Pueden hacerlo De varias formas Como vean Mi novia Lo está haciendo Otra vez Así que Pues bueno Chicos Esta es la forma De cómo hacer Chat invisible Esta es la forma De cómo poder Trollar a la gente Alguna gente Ya sabe hacerlo Y pues Si quieren hacer Este truco Hermoso Y suculento Con sus amigos Nada más Y nada menos Háganlo Para que la gente Se espante Y diga Ah Está fallando Roblox No Qué pedo Qué está pasando Está fallando Roblox O está fallando Mi internet Simplemente Trollen a la gente No diga nada Solo Trollen a la gente Y espantenla Eso de ser malo Me hace muy feliz No lo diga Que no Hago que diga No Vamos a ser Gran troll Y vamos a hacer Eso No chicos No Simplemente Vamos a hacer Esto Vamos a trollear A la gente Haciendo eso Poniendo espacio Y pues Ya vieron chicos Este Ya vieron No usamos Hacks Ni exploits Ni nada Ni scripts Chicos Así que Pues así se hace El truco Y les voy a A mostrar A continuación Que funciona En los demás juegos Chicos Una hora Y pues bueno chicos Ya estamos En otro juego Ya como están Viendo Este es otro juego No es natural Vamos a hacer Lo mismo Vamos a escribir Este espacio Vamos a hacer Lo mismo Una Dos Enviar Y ahí está Ya lo vieron chicos Ya lo vieron A continuación Se ve Chat invisible En todos los juegos Se ve que están Escribiendo Chat invisible Como Angela Mi amiga No sabe Que Este truco De seguro No sabe Vamos a escribirlo Otra vez Ahí está Vieron chicos Y se vuelve a escribir Enviar Espacio invisible Este Vean chicos O sea Vean Este truco Si funciona En todos los juegos Funciona En todos lados No Piensen que no Funciona En cualquier juego Ya vieron Funciona en cualquier juego Vamos a hacerlo Otra vez Y ahí está Ya bien Hasta me aparece Esto No sé por qué Aparece esta Pero bueno Aparece esto Y pues otra vez Lo enviamos Y ahí está Se vuelve a enviar Chat invisible Funciona en todos los juegos No digan que no Así que pues Bueno chicos Ya saben cómo hacerlo Ya se los enseñé Espero que les haya gustado Este video No olviden dejar su like Me acabo de morir Espero que les haya gustado Este video chicos Y pues nada chicos Nos vemos para otro video Que desayudame Me quedé atrapado aquí Ah bueno Espero que les haya funcionado Este truco chicos Por si quieren trolear a la gente Espero que les haya encantado Este truco que les traigo Que muchos ya A lo mejor ya saben Unos no saben Pueden trolear Como en el inicio Que les dije Pues bueno chicos Espero que les haya funcionado Este tutorial Espero que les haya Servido de algo Por si no sabían Por si llegan a ver gente Y dicen Oh y cómo hacen eso De cómo escriben En invisible Pues ya lo saben Ya saben cómo hacerlo Nada más Son tres sillas espacios Usar el chat Escribir espacio Y enviar Y listo Bueno chicos Espero que les haya gustado Este tutorial Espero que les haya servido De mucha ayuda Y pues nada chicos Me despido Con un fuerte abrazo No olviden dejar su like Su hermoso Su descripción Si son nuevos Pues nada chicos Nos vemos Nos vemos para el próximo Directo Porque videos No hago constantemente Pues nada chicos Nos vemos Para la próxima Si quieren participar En un sorteo De 11 sabrosos Y exquisitos Robux No olviden dejar En sus comentarios Su usuario de Roblox Y así tengas O no Robux Robux Revise esta noche O más después Así que chicos Espero que Ya saben chicos Espero que dejen Perdón Espero que dejen Su usuario de Roblox O si no Me lo van diciendo Para el sorteo Que haré Esta tarde O después O cuando Haga otro directo Chicos Así que espero chicos Que les haya encantado El video Y ahora si me despido Con un fuerte abrazo Y con mi novia Osika Me despido Ahora si Hasta la próxima Nenes Chau Chau